El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, Esto os hace vacilar, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a acudir? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Así respondió el apóstol San Pedro a Jesús, después del discurso que había hecho en la sinagoga de Cafarnaúm, en capillas, hemos escuchado los versículos en el final, del capítulo sexto, según San Juan, que hemos venido escuchando en estos días. Jesús allí había proclamado que él era el pan vivo bajado del cielo y refiriéndose al sacramento de la Eucaristía que él habría dado a la iglesia, afirmó la necesidad de nutrirse de este pan, es decir, de su sangre, de su cuerpo. Dijo que iba a ser inmolado en la cruz para la vida del mundo. Y este discurso contrarió profundamente a los que le escuchaban y muchos discípulos se volvieron atrás y ya no querían ir con él. Lo abandonaron. Y en ese momento Jesús les dirige estas palabras a los doce, que también nos la dirige a nosotros y vosotros queréis también marcharos. Y San Pedro toma la palabra y hablando en nombre también de los compañeros, declara su fe y su entrega total. No es la respuesta de Pedro la que llama la atención, sino más bien la pregunta que Jesús la suscitó. ¿Qué responderías tú? ¿Qué responderíamos si el Señor nos preguntara también a nosotros? ¿También vosotros queréis marcharos? ¿Qué le responderías? Jesús sabe que no lo comprenden. Es más, sabe que el mundo lo rechaza. Sin embargo, ni siquiera mínimamente esconde o vela su identidad. Afirma repetidamente que es el Hijo de Dios enviado por el Padre para dar vida al mundo. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Atanasio, que fue precisamente defensor de la divinidad del Hijo. Aunque estamos celebrando porque también lo permite la Iglesia en el oficio, en la misa votiva en el primer sábado de mes del Inmaculado Corazón de María. No niega ninguna de las palabras que recibió del Padre, incluso corriendo el riesgo de quedarse solo. Y con esta conciencia y disposición pone a sus más íntimos ante la elección decisiva con él o contra él. En este contexto, Pedro se nos presenta como el auténtico discípulo de Jesús. Gracias a la luz y al amor de Dios que actúan en él, Pedro adhiere a Jesús con profunda apertura a la verdad, con gran generosidad y con un fuerte impulso interior. Pedro advierte que ya no puede separarse de él. No puede volver atrás, como lo hicieron los otros, se volvieron atrás, se marcharon. No puede volver atrás a las redes, a la vida de antes. Incluso ante la dificultad suscitada por este nuevo aspecto de la persona y del mensaje de Jesús, él cree en la luz que inicialmente lo atrajo y renueva su elección de Jesús, ayudando a los otros apóstoles para que también ellos lo hagan. y siguieron los doce con él, aunque había uno que lo iba a entregar, sabía el Señor, ¿no? como dice también el Evangelio, ¿no? sabía, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y curioso, y se quedó, como dice, es un comentario bonito también, Benedicto 16, la actitud de Judas, ¿por qué no se marchó en ese momento y se quedó todavía un tiempo más en el tiempo de la pasión del Señor? Creo que faltaba un año más o menos. En el camino de la fe también nosotros podemos tener momentos de crisis, se nos pueden presentar dificultades para comprender ciertos aspectos del mensaje de Jesús. Pueden afectarnos presiones provenientes del ambiente donde estamos. De hecho, sabemos que nuestra fe puede sufrir la influencia del clima cultural y moral que nos rodea. También nosotros, a veces, en la elección de Jesús, nos podemos sentir aislados, solos, sin el apoyo de los amigos, y de la sociedad de la que hacemos parte. Otras veces podemos sentir dudas de fe que laceran el alma o también crisis profundas que ponen en entredicho nuestro llamado, nuestra vocación. estas palabras de San Pedro nos recuerda que en estos momentos existen para darnos la ocasión de elegir nuevamente a Jesús de un modo más profundo, de elegirlo como hizo Pedro, es decir, teniendo la mirada fija en aquella luz y aquel amor que han sido la causa de nuestro llamado y de nuestro nuevo camino. Pidamos al Inmaculado Corazón de María que ella nos ayude en los momentos difíciles de nuestra vida a hacer esta, tener esta actitud de Pedro pero con sinceridad de volverlo a elegir de poner nuestra mirada fija en él Señor a quien iremos a quien vamos a acudir tú tienes palabras de vida eterna solamente él tiene palabras de vida eterna ningún hombre tiene palabras de vida eterna ningún poderoso de la tierra nadie solamente Jesús tiene palabras de vida eterna te pueden dar la salud del cuerpo una medicina que descubran la medicina de esta pandemia pero te da la salud corporal pero no te da la vida eterna solamente uno es el que te da la vida eterna Jesús volvamos a él volvamos a elegir hacer esta elección Señor a quien iremos a la 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 Gracias.